Buenos días, gracias por seguir esta sesión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, los diputados que nos acompañan, para dar inicio a la diputada secretaria que va a quedar a conocer los resultados de esta reunión. Con todo gusto, diputado presidente. Reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, fecha 6 de junio del año 2018, hora 10.3 minutos de la mañana, orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Número 3, propuesta de cambio de secretario técnico de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, para su aprobación en su caso, y en consecuencia, nombramiento de un nuevo secretario técnico de la Comisión para su aprobación en su caso. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada María Yamina Rosado Ibarra. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Teresa Soña López Cardiel. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputado presidente. Le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias. Una vez que se ha verificado la asistencia, al acuerdo de que se de cara instalara la reunión de esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos de este día, 6 de junio de 2018. Diputada secretaria, continúa el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta de cambio de secretario técnico de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias para su aprobación en su caso, y en consecuencia, nombramiento de un nuevo secretario técnico de la Comisión para su aprobación en su caso. Compañeros, diputadas y diputados, les permito hacer de su conocimiento que el compañero Cristiano Enrique Edgardo Martínez Muñoz, que es el compañero secretario técnico de esta Comisión, presentó su renuncia el pasado 16 de mayo de 2018, por lo cual, la tenemos aquí presente, y de la misma manera, para que los trabajos tengan continuidad, seguir desahogándolo. El cliente que tiene esta Comisión, me permito proponer el nombramiento de la licenciada Eileen Rojo Rubio, como nueva secretaria técnica de esta Comisión, y el asunto que tiene un interés. La documentación de la licenciada Eileen, que por si usted la conoce, ya se viene realmente, ya viene trabajando los asuntos de la Comisión, y para que ya formalmente entre la institución de el señor Enrique Edgardo Martínez Muñoz, por lo cual, si tuvieran algún comentario de respeto, si no, le pediría a la diputada secretaria, pueda someter a aprobación el cambio del secretario técnico, con la propuesta que ha sido presentada por un servidor en calidad de presidente de la Comisión. Se somete a votación la propuesta. Comisión de puntos legislativos y teninca parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor de mi propuesta. Diputada María Yanina Rosado Ibarra. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Diputado Luis Cruz se declara aprobado el nombramiento como secretaria técnica de la Comisión de puntos legislativos y teninca parlamentaria y diputada Heidi Rojo Rubio. Diputada secretaria continúa el constituyente del punto de la orden del día. Se comete a votación la propuesta de nombramiento presentado. No hay que votar. No hay que votar. No hay que votar. No hay que votar. Informo a la presidencia que todos los asuntos de tratar en esta reunión han sido votados. En tal sentido, se acercó a la reunión de la Comisión de puntos legislativos y teninca parlamentaria siendo las 10 horas con 8 minutos del día 6 de junio de 2018. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.